Un capítulo más de captar su base, vamos a lanzar, que necesito con mucha urgencia las Un capítulo más de captar su base, vamos a lanzar, que necesito con mucha urgencia las Un capítulo más de captar su base, vamos a lanzar, que necesito con mucha urgencia las Un capítulo más de captar su base, vamos a lanzar, que necesito con mucha urgencia las Un capítulo más de captar su base, vamos a lanzar, que necesito con mucha urgencia las Un capítulo más de captar su base, vamos a lanzar, que necesito con mucha urgencia las Un capítulo más de captar su base, vamos a lanzar, que necesito con mucha urgencia las Un capítulo más de captar su base, vamos a lanzar, que necesito con mucha urgencia las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.